Música Dirigentes del partido Acción Democrática en el estado de Aragua llamaron a toda la militancia a sumarse a la jornada de organización que adelanta la tolda en la región. El trabajo lo están haciendo en los 18 municipios de la entidad, acompañados de los diversos dirigentes de la tolda con la intención de prepararse para los venideros procesos electorales. Para seguir fortaleciendo la maquinaria política de nuestro partido y estar preparado por una eventualidad democrática que son las elecciones al referendo revocatorio y a las elecciones que se realizarán el próximo mes de diciembre, Dios mediante. Recordó que junto a los demás partidos que conforman la coalición opositora y la militancia continuarán solicitando al Consejo Nacional Electoral la fecha para iniciar el proceso de verificación de firmas para la activación del proceso revocatorio. Convocamos de manera pacífica y democrática, apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los venezolanos que cuando salgamos, salgamos de manera pacífica, pero en exigencia de que el CNE y las cuatro rectoras que hacen vida allí se pronuncien a favor de la verificación y validación de firmas, ya que es el pueblo venezolano quien tiene el derecho y el deber de ejercer su derecho al voto de manera democrática en la jurna. Se tiene previsto que para este fin de semana visiten varios municipios de la región para consolidar la organización de la militancia D.A.D. en Aragua.